Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Albert Einstein Muy buenas tardes, días o noches, yo soy Diego Anthony Vera López del grupo AVR CBT 103 y les estaré hablando de la sinergia. Buenas tardes. Sinergia, valor personal. La sinergia es la unión de dos o más elementos que generan una fuerza mayor que la que equivale a la suma de la fuerza individuales. Sinergia significa cooperación y el término de origen griego, sinergia, que significa trabajo en conjunto. Etimología La palabra sinergia es la base de la sinergia que tiene su origen en la lengua griega. Antivalor La negación Primero los trabajadores experimentarán la etapa de la negación. Esta etapa se presenta cuando las personas que se enteran por primera vez de una iniciativa de cambio en la organización frecuentemente consecuencia de un rumor o de un comunicado oficial inesperado. Antecedentes Sinergia comercial y representaciones Sinergia Se funda con la finalidad de Ingredientes para la fabricación de un producto, alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Precursores Perit Dáñez Perit Dáñez Eduardo Avián Vicente Marían Alzueta Anian María Exploración Las personas entran en la etapa de la exploración cuando reconocen la etapa del cambio necesario y importante y están presentes, presentados para llevar a cabo iniciativas personales que ayuden en la transición. Resistencia Resistencia Al despertar de la negación aflora la inconformidad. Se pone en manifiesto el disgusto y la actitud defensiva y por el temor al futuro. Compromiso Finalmente llegamos a la fase del compromiso, que comienza cuando se elige aceptar el cambio, comienzan a presentarse los resultados de los logros esperados. Tipos de Sinergia Sinergia empresarial de ventas Pensamos en el departamento de ventas de una empresa. Si esta es suficientemente grande o cuenta con diferentes líneas de negocios. Sinergia empresarial productivo Realizando una buena planificación de las producciones en la empresa. Es posible disminuir los costes directos. Sinergia empresarial de inversión Se crea una sinergia de diversión de investigación cuando se comparte un espacio en trabajos, naves, transporte, maquinaria, etc. Video En esta liga podrán encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor. Al realizar un análisis de los procesos de que forma compartida existe la posibilidad de que llegue a un consenso, se podrá tomar una decisión en donde como mínimo la mayoría estarán de acuerdo esto. Esto permitirá un gran compromiso personal para cumplir las responsabilidades asignadas. Desventajas Conflicto No todos los equipos trabajan de forma ideal todo el tiempo. Como frecuentemente tienen ideas sobre como deben ser completadas las tareas, siempre existe la posibilidad de que surja un conflicto interpersonal dentro del equipo. Conclusión Conclusión Como podrán darse cuenta, la sinergia se podría percibir en cualquier actividad que desarrollen, ya sea como un proyecto que se encuentren participando en estos momentos o cualquier actividad que requiera apoyo mutuo en un equipo de trabajo. Créditos Como llegué, me voy. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Albert Einstein Recuper 조심 еб De Nie De